... Estamos con Ricardo Abelas Duarte, licenciado en Derecho por la Universidad de Coimbra, donde tiene su despacho profesional, y especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Él ha ejercido como juez, dentro del equipo de jueces, de este Tribunal Internacional contra el Bloqueo Estadounidense a Cuba. Se ha dictado la sentencia en estos momentos, y queríamos hacerle algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál ha sido esa sentencia? Básicamente, es larga, son varias páginas, pero queremos que nos diga básicamente qué legislaciones, si se ha considerado que se viola la legislación internacional, y qué legislaciones están afectadas para ese pronunciamiento en la sentencia que se acaba de producir. Pues gracias por tu convite, por tu invitación, pediendo disculpas por mi portuñol, yo soy, como ya dice, soy portugués, hablo un poco de portuñol, pero sin pedir disculpas, si alguna cosa no sale, no sale, no sale, a lo mejor. Bueno, estoy respondiendo, para mí, yo he invitado por el gobierno cubano para participar aquí, en este tribunal, ha sido un orgullo para mí, es un hecho para mí fundamental, en mi vida, quer pessoal, quer personal, quer profesional. Y también preguntas, en fin, ¿para qué sirve este tribunal? Sí, es un tribunal para desmontar este bloqueo que es inmoral, ilegal y criminoso, este bloqueo que los Estados Unidos hacen a Cuba, hace 60 años, 60, el mayor, el más longo, el más longo bloqueo que algún país ha hecho a otro. Bien, son inúmeros, son la hipocresía de los Estados Unidos que los propios incumben sus propias leyes, y los propios incumben sus leyes y los tratados que han adherido, nominadamente, me has preguntado, la Comisión Europea, la Comisión Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bien como, en fin, inúmeros, y la Carta de las Nações Unidas. Y la Carta de las Nações Unidas, son los grandes diplomas, hay muchos más, en fin, si quieres, puedes estar aquí, pero hay muchos más, pero estos son los fundamentales, son los que rechen el mundo. Son los principales y que rechen la vida entre los mundos. Y hay un país aquí, que se llama Estados Unidos y América, que puedan unilateralmente ir a la fuerza a otro país, a Cuba, un bloqueo, un bloqueo de 60 años, donde habíamos demostrado Cuba, en fin, y quién no ficou emocionado con el documentario que vimos de la gota d'água, una niña, una niña pequeña que tiene un cáncer, y que se han apuntado la pierna y no hay una prótese para aquella niña. ¿Qué es esto? No es posible. No es posible haber aquí, nosotros, portugueses, españoles, cualquier, vaya a un supermárquete y compra medicamentos, compra, tiene acceso a antibióticos, tiene acceso a benerón, a todo. Y los cubanos no tienen. No tienen porque, no es porque no quieren comprar o porque no tienen dinero para comprar, no es eso. Y ninguém, ninguém les vende, ni los Estados Unidos, y peor, es por eso que estamos aquí en esta casa, en el Parlamento Europeo. Aquí, Europa también no puede vender, porque los Estados Unidos dicen, no, tú, es europeo, tú no puedes comprar ni vender nada a Cuba. Porque para llegar a estas conclusiones, a esta sentencia, ha habido dos días, una jornada de dos días, ¿qué documentación, o cómo se ha documentado para poder llegar a la sentencia? pero sí, habemos varios testigos, habemos aquí inúmeros testigos, y habemos también varios expertos, en fin, que nos expuseran, que nos expuseran, y también nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia de lo que vemos y lo que sabemos del bloqueo. Ajá. Estamos hablando de Estados Unidos como máximo culpable, digamos, pero no olvidemos, estamos en el Parlamento Europeo, que el carácter de esta territoria, de esta ley, también supone, complicidades por parte de algunos gobiernos, quizás europeos. Sí, todos los gobiernos europeos, todos los gobiernos europeos son cúmplices, son cúmplices, porque también ellos, y habíamos allí, habíamos visto, nomeadamente la banca, que la banca no puede vivir autónomamente, los estados tienen que, y tienen regulamentos para imponer sanciones a la banca, tú si quieres enviar dinero para Cuba, no puedes, cualquier banco europeo dice, no, 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 ¿por qué? No porque nosotros respetamos las imposiciones de los Estados Unidos que existen, en Europa, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué ha concluido el tribunal de qué es lo que mueve a Estados Unidos para este bloqueo y para esta medida? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque tiene miedo, miedo, tiene miedo, para mí es eso, tiene miedo que las personas perceban que hay otro tipo de sociedad, que es posible otro tipo de sociedad, otro tipo de democracia, es posible eso y en Cuba es un ejemplo que es posible vivir en otro tipo de sociedad que no las capitalistas que los Estados Unidos quieren imponer, no solo a Cuba, pero a todo el mundo. Bueno, Estados Unidos ha argumentado en algún momento, lo hace constantemente, que Cuba es un peligro también para Estados Unidos, ¿eso se ha valorado esa argumentación estadounidense? Sí, pues Cuba, a mí, ni a ningún europeo ha hecho nada, ni a ningún, pero ni a nada, pelo contrario, hacen bien, que como sabemos a los médicos cubanos en todo el mundo, van a todo el mundo, sea el mundo capitalista, sea lo que for, los cubanos van, no hacen mal, pelo contrario, hacen bien, inventan vacunas, inventan medicamentos para el cáncer, en fin, hacen bien al mundo y no mal. Por último, estamos hablando del bloqueo estadounidense a Cuba, pero no son las únicas medidas extraterritoriales que está aplicando Estados Unidos, concretamente Venezuela está siendo víctima de unas sanciones por parte de Estados Unidos e incluso por la Unión Europea. No es el tema que se ha valorado aquí, pero yo creo que en la medida en que habéis analizado la legislación internacional y la legitimidad o legalidad o no de las medidas extraterritoriales, ¿tienes alguna opinión respecto a las sanciones contra Venezuela que se están aplicando por Estados Unidos y la Unión Europea? Sí, es lo mismo, es lo mismo, un Estado por sí propio no puede imponer a otro, sea el cual for, sea los americanos o a la Venezuela, a Cuba, a Portugal, a que sea, no puede imponer nada. A única, simplemente, ¿quién puede imponer y sancionar es las Naciones Unidas? Sí, son los únicos porque nosotros adheremos y los Estados Unidos también adheremos a la Carta de las Naciones Unidas. Los Naciones Unidas son un único órgano que puede imponer o sancionar a otro. Nada más, nada más. Por tanto, concluimos en la sentencia que las leyes y las sanciones americanas son ilegales por completo. Por tanto, deben ser abolidas del sistema jurídico y del mundo. Y que los americanos deben ser también condenados a pagar una ingresión al Estado cubano y a las personas cubanas y a sus empresas. Los daños. Muy bien, muchas gracias.